Bueno, ahora voy a pasarme el bosque de entrenamiento de Mihawk, para conseguir así el barco de Mihawk. Vale, ya lo he conseguido. Este sería uno de los posibles equipos con los que se puede ir al barco de Mihawk. Vale, en el equipo debería de estar Kouzou, pero yo no lo tengo, por eso pongo a Mr.1 que retrasa un turno con su especial. También puedes poner a Gmepo. Lo siento, pero mi conexión no va muy bien. También puedes poner a Gmepo, pero con Mr.1 que lo tenemos subido a más nivel. Y me gusta más. Tiene más ataque, especial, se carga antes y más humedad. No puedo utilizarlo antes de Gmepo, ya que Gmepo solo lo utilicemos para mal humo cuando nos bloquea. Vale, vemos que las 10 primeras pantallas, la primera es a de Kouki, el rey de los subofens, de Fakimaster. Como veis, también tengo a los 2G3 al más, el especial. No importa, simplemente porque llegué con el especial cargado a Buggy. En realidad es útil para quitar vida, pero tampoco es esencial, solo un bug para así quitar la mano de encima rápido. Y los demás tengo el de Usopp a 1 del máximo, pero que tampoco es necesario. Igual que mi Hock lo tengo al 23, que en realidad el máximo es el 17, pero si no lo tendrías el 32. Pero que da igual, si es que con llegar... yo el de mi Hock no lo utilizo hasta llegar hasta mi Hock. Así que tampoco pasa nada. Bueno, vemos aquí hasta la vida que tienes que cargártela antes de esos 3 turnos, porque si no... te hace 99.000 de daño, 99.000 de daño. Yo la dejo ahí para la altura. Yo la dejo ahí para la altura. Mira... Y ya... Los que días nunca... O sea, todavía son... Félix. Hasta ahí... A partir de ahí ya empieza... a complicarse la cosa tampoco ya sabéis que está mal me voy a fallar el tercer perfecto por suerte lo fallo ahora si no lo haces a partir del tercer perfecto G3 te multiplica por 3.5 el ataque de juegos y si te falla el tercero estás jodido bueno y he puesto el vídeo sin sonido porque a mi la música no me gusta estar escuchándola y además de que se me falla el vídeo no me gusta no me gusta no me gusta bueno pues después de los Billions que ojo no hay que dejar que te ataquen porque madre mía quitan un montón de vida los cabrones estos y tras este está Ace vale ahora tenemos la pantalla de Ace tienen dos turnos para cargártelo básicamente con no fallar perfect te lo cargas en un turno rápidamente dejas a mi hoca y al final te lo cargas en un turno vale aquí aparece Baggy por lo que os decía utilizas un especial de G3 y te cargas a toda la banda menos uno que te queda que ya ves tú y así ya va matando bueno podría dejar a Usopp al final pero a ver que aquí como vemos tenemos a Kuro y lo matamos el primero si puede ser tiene un turno lo importante es que no te quiten vida que vaya llegando con bastante vida para no fallar perfect pues lo cargas a todo básicamente muy fácil y este aves puedes cargártelo si lo dejas con más de media vida o así creo que hace un especial que es Luka o algo así ni siquiera da igual te da como un turno más pero bueno que si lo pueden matar lo matas y ya está aquí siempre se intenta pegar el último golpe al del espejo pero esta vez no puede ser no me ha tocado o desigualizado en mi hock bueno bueno que va a dar si ahora me voy a matar el gata ahi el espejo ahi falla el tercer precio ya ves ahora me va a atacar el creche ahora me va a atacar el creche ahora me va a atacar el creche pero bueno podemos utilizar el de la vida por ejemplo si es que en realidad tampoco hay que seguir unos pasos estrictos a la hora de pasarse esto ya que una vez los tienes a buen nivel a los jugadores mira y me lo cargo sin sin que me golpe me voy a gastar la especial de la vida para nada bueno aquí yo uso el de mis T3 y al tener dos turnos mato a Arlong que es mas es sencillo matar a Arlong que que al doctor otobu como le llamo yo y una vez tienes este pueden matarlo fácil pero que tampoco pasaría nada hay a la suerte de ser perfecto como ahora le he quitado 1500 de vida vale a ver ahora si que vamos a hacer todas las perfectas aqui la niña esta que te cambia los orbes contra contra la banda la utiliza uso y lo retraso todos 3 turnos para poder matarlos sin que me ataquen la niña si no fallas perfect puedes matarla en el primer turno con los orbes desincronizados como habis visto como habis visto el que no hay que dejar que te ataque es Mr3 ya que te retrasa pero bueno como aun quedan bastantes turnos tiene que haberse la de vida por desde los mucos bum Mr5 que mala suerte que mala suerte estoy tenia por los orbes y ahora tengo 3 turnos para matar a estos 3 ok con uno me sobra si con uno me sobra y ahora tengo a Miss Valentine que bueno que en verdad ya vas tu esta normalmente la gente la suele utilizar para aguantar turnos ya tiene ahí mientras que ella le va atacando aguanta turnos pero yo como tengo los especiales basicamente bastante bajos y bastante cargados supongo que en el ultimo turno a ir a matarla no se segun veamos la marcha porque tambien hay veces que fallo el tercer perfect pero que tampoco pasa nada si que ataca en el ultimo turno vale y allá vamos ahora como ven llegamos contra Malumo y aquí al utilizar Malumo su especial como me faltaba un turno para Mr.3 se me carga ahora entonces lo que hago yo es utilizar a Mr.3 y retraso un turno como veis aquí como veis aquí si hubierais a Genmeco utilizaríais aquí a Genmeco para que os quitaran las cadenas y entonces al al utilizar mierda si me hubiera tocado bueno no importa no importa no importa y entonces aquí ya no consigo cagar en verdad la ataca pero ya me queda un turno solo para para que se me corte las cadenas de acuerdo vale vale y ya está ahora utilizamos al vida para que el ataque de Malumo no nos haga tanto daño lo que no queremos tampoco es dejar a Malumo ahí al 20% vale entonces yo ahora como después de atacarme se queda con tres turnos en tres turnos lo podemos matar fácil por los personajes que tenemos y el nivel que todos tenemos vale ya incluso en un turno vale vale podríais haber aguantado los tres turnos la verdad yo no sabía ni que lo iba a matar pero bueno el dragón si que no podéis dejar que os ataque utilizo un P3 para eliminar a todos los cangrejos y el dragón si que es imprescindible que no dejéis que os ataque matarlo en los tres turnos o en lo que sea vale y ahora como veis le quita bastante vida si acierta los tres primero perfect mierda entonces yo ahora aquí la he cagado y ahora en la última no me puedo permitir fallar me queda eso pero es que ni aun así quita bastante vida y la verdad es y esencial matarlo perfecto perfecto ahora aquí hemos llegado contra los Noviwaras y aquí utilizo a Usopp y no puedes permitir que te ataque Sogeking si te ataca Sogeking te retrasa dos turnos y en esos dos turnos te ataca todo el mundo y te manda vale la banda de Noviwaras por eso vamos a poner y en dos turnos y en dos turnos prácticamente ya has acabado de poner y ahora y ahora ponemos aquí a la mía y ahora ponemos aquí a la mía ponemos aquí ya con el arco sincronizado de y ahora de Mihawk que suerte si conseguimos matarla Ahora no me puedo quejar de suerte, he tenido que simplemente un G3 la máxima y con un especial máxima también. Y le cargo por un turno y tan solo nos quedamos contra Luffy. Con el especial de Mihawk y de G3 para Mihawk. Y en el 3 turno deberíamos de poder cargarnos a Luffy y G2. Y como vemos en un solo turno le hemos quitado básicamente media vida. También vemos que se lo hemos quitado con el orbe sincronizado. Que cuesta bastante matar a Luffy. Y ahí hay un turno. Como veis no podemos fallar. Si fallamos el tercer perfecto estamos perdidos pero hay que tener la sangrafía ahora. Y ahora una vez tenemos a Mihawk que nos hace un especial al principio de 2000. Hemos llegado prácticamente con toda la vida. Utilizas a Mr.3 para poder matarla. Con el especial de Mihawk ya le quitas el 30% de la vida y utilizas al G3 ya que lo tienes como he dicho antes para poder quitarle así un poco de vida. Vale. Bueno, tras esto lo vamos a poner y a ver si conseguimos matarlo en dos turnos con la vida que lo hemos dejado. Veamos que somos capaces de dejarlo casi indefenso y ahora lo que no podemos hacer es fallar los tres. Y no apoyamos ni uno y luego matarlo. Y así es como conseguimos el barco del Mihawk. ¡Gracias! ¡Gracias!